Padre, perdónalo, porque sí saben lo que hacen cuando laboran cuatro años en una función del Estado y se ponen pensiones escandalosas, mientras que el obrero de bajo salario labora 30 años y le ponen pensiones de miseria. Es escandaloso cuando un funcionario labora tres, cuatro años y sale con pensiones exorbitantes. Ellos sí saben lo que hacen. Padre, ellos saben lo que hacen cuando se endeuda la nación y el pueblo no disfruta de esos recursos y tiene que pagarlos con altos impuestos para que un grupito se lo embolsique. Cuando el pueblo tiene que pagar combustibles caros y energía cara, mientras que las grandes empresas se les sonera y se les da gratis combustible. Gracias. 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 Gracias.